qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me encuentro en san marcos guerrero así que vamos a hacer un pequeño recorrido aquí en su parquecito en su iglesia a ver qué tal está ya es un poco tarde ya se está acabando la luz pero creo que todavía no es a tiempo de echar una grabación por aquí por este parquecito bonito aquí tenemos el kiosco un kiosco de dos niveles con una escalera de caracol a miren por acá se encuentran una cantita un auditorio me parece la iglesia vamos a hacer unas tomas por dentro a ver qué tal está tiene un gran reloj central los historiadores afirman que el nombre de este municipio fue la estancia y posteriormente los evangelizadores franciscanos traían consigo la imagen de san marcos evangelista debido a esto a la población y san marcos es una localidad y municipio del estado de guerrero se encuentra localizada a 59 kilómetros al sureste de acapulco y forma parte de la región costa chico ya casi vamos llegando al zócalo ok y aquí tenemos un bonito monumento a la san marqueña de víctor gutiérrez así que este es el zócalo y los niños realizando actividades al aire libre practicando taekwondo aquí tenemos el ayuntamiento otro kiosco este es muy diferente al que vimos allá donde estaba la iglesia vamos a aprovechar que está despejado del área para hacer unas tomas con el dron a ver qué tal queda que está despejado del área Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.